¡Pumple Talcaya, el puto cajón por culpa de mi avión! ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, ya está. Ok, vamos. Ah, sí, Gatos también es como un dios. Ah, sí es cierto, se me ha olvidado que podemos ser descendientes. ¡Thank you, Goodman! 24,000 de daño blanco, ¿eh? Y... ¡Shotfire! ¿Dónde están mis alas? ¿Dónde están mis alas? ¿Dónde están mis alas? ¡Oh! Me desprecio de ulti. Es que Navia is deadly. Ok, y el que sigue es... Sigue. Y... Déjame, te digo... Y ya no me acuerdo cómo se llamaba la... Mira, no te preocupes, ahorita lo que vamos a hacer es... Tú me comparte, tú nos compartes pantalla para ver cómo funciona Dragon Strike Diluc. Ya en full potencial con tu equipo. Ok. Entonces, ahorita hagamos nada más el logro, lo subo a YouTube. Y ya está. Nos vamos a campeonar. Vale, para los que quieren saber qué logro estamos sacando... Ah, sí, claro. Esa es la parte que dice... Encuentros sexuales de este mundo. ¿Encuentros sexuales de este mundo o cómo? Encuentros sexuales del tercer tienda. Del tercer tienda. A ver... No, 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 en serio. Repite otra vez, ¿cómo es? Se llama... La carta se llama... Encuentros fuera de este mundo, parte 4. Ok. Encuentros fuera de este mundo. Encuentros fuera de este mundo. Encuentros fuera de este mundo. En un mundo ideal... Encuentros fuera de este mundo. Encuentros fuera... Parte 4, ¿verdad? Ok. Entonces... Es la de... Sí. Básicamente es esto. Completa los siguientes logros para recibir la tarjetita. Esta es la tarjetita. Entonces, pues vamos a... Esta va a ser nuestra recompensa después de haber matado todos los jefes de este mundo. ¿Qué más? Derrota al dragón... De hecho... A la madre... Este me da un chingo de paja, pero pues bueno... ¡Vamos! ¡Venga! A la madre... Derrota al guardián del oasis de Apep en modo multijugador. Es decir, el boss semanal. Ok. Transportate y yo me... Sí. Porque... I don't know what it is. ¿Apet? Eh... Sí. Es la mascota de Najiro. Oh, fuck's sake. Es la serpiente. Sí. Ah... Guate, que no me gusta hacer este pinche jefe, pero bueno. Vamos, el multiplayer debe ser más fácil. I'm back to the... Entonces, mira. Sí, ¿te reporté a ti? Ah, aquí estás. Ya estoy. Aquí está. Excelente. A ver... Todo sea por la tarjetita, Densetsu. No todos, no todos. A ver, chicos, yo tengo amigos. O sea, hay mucha gente que no tiene amigos y no puede sacar estos logros. Pero hay gente que también no lo puede... Lo puede hacer en multiplayer invitando a otros jugadores. Entonces, no hay excusas. No hay excusas. Eh... Llévate... Llévate Hidro. Ok. Hidro. Llévate 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 Hidro. ¿Tú no tienes el nodo? Ebe, obviamente, güey. No hay muchos personajes en los cuales requiera estas serpientes, o... Sí, de hecho, normalmente lo hacemos para subir el pase de batalla. Ah, de hecho, sí, buena observación, pase de batalla. Ebe, güey, muero, muero, muero. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sorry, sorry, aquí estoy. Ah, fuck's sake. Gracias, bolsita nutritiva por ser el healer. Cookie, ¿cómo estás? Ok, aquí está. Es que tengo que estar cerca de ti para que se aplique el heal. Which is not bad, but I mean, come on. La de esquivar sí me la sé. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Yo. Estaría bueno que a Tartaglia le hubieran colocado una habilidad de que entre menos vida tenga, más daño hace. No, 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 pero me refiero por la personalidad del personaje donde a Tartaglia lo hemos visto siempre peleando y, por ejemplo, en esta última lo logramos ver con la ballena. Eh, con Putupau. Donde obviamente se ve que tuvo una batalla de días y... De hecho, hasta este punto tendría sentido porque ya ves que tiene lo del engaño. O sea, ¿tendría sentido? Claro que sí, por eso te digo, o sea, ahí siento que sí fue una oportunidad desperdiciada. Básicamente el combo aquí es tratar de limpiar estas cositas, ¿no? ¿No? Eh, pues, de Clemente es... No, 3, 4, Clemente. ¿Cara en Bichito o no con Bichito? Claro? ¿Sale? Sí, sí. P super, 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 super. Ok, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ah... R-Round, R-Round 2 ¡Let's go! Vas a ver su ataque este definitivo Bueno, tú puedes... ¡Toma! ¡Toma! ¡Woo! ¡Hagas mal! Yo casi me muero Tenemos que estar dentro de los círculos, ¿no? Sí Voy a usar... Me metí en chino y así me dio un pato Me necesito electro aquí ¡Electro aquí! Ok, 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 voy, voy Es que si querías electro me hubieras pedido así Para así, no es tu opinión ¿Ves que esto es como útil, también lo podemos decir? Ah, eso es cierto ¿Toma? ¡Me necesitas! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Las masacrotas! ¡Se me han dado! ¡Se me empurró! ¡Se me empurró! ¡Corna! Ok, esto nos está dando Debimos traernos Pyro, güey, siento yo No, se puede Si troca el Boost con la mecánica y tal Te sugiere que Que ves mucho daño Ah, mira, venga, vamos Vamos, 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 bien, vamos, bien Tanaus Lord ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un excelente domingo Estamos haciendo todos los jefes de Genshin Impact Y vamos a subirlo, esto, al canal De YouTube, Ed5150TV Vámonos, ¿cuál sigue, David? Dice Bring it, bring it El siguiente Es A ver Caramos Come on, ese ya lo hicimos Creo yo Pero bueno, a ver Por el sake de ese video Vamos a hacer Scaramouche Me caga ser Scaramouche, güey No te voy a mentir ¿No te gusta Queen? ¿Eh? ¿No te gusta Queen? No, o sea Queen me encanta Pero me caga ser este jefe, güey De verdad Ahora Vamos a A llevarnos al Al Best soporte Crío Ah Yo can Leila De hecho Me voy a llevar Me voy a quedar así Porque Creo que voy a hacer más daño así Que llevándome cualquier otro personaje El Best soporte Crío No 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 Bien Sí Toda jetona, güey La Mr. Jekyll y Hype Porque Porque The mechanical god Is not a music Técnicamente Creo que es más difícil La serpiente Que este, güey Sí Porque He's not a threat But To me And Besides We have a jet Yeah Vamos a poner esto Fuera Y ¿Vamos a atacar la ulti para recargar los carpuchos y madres? Orale Y vámonos Y un poquito de meteorito, ahí está, vámonos A chingar su madre Y sigue Next Güey le pegó a la ilna Ajá Creo que eso sabes lo que significa, güey Lo hizo personal Lo hizo personal Y made it personal Me encanta el diseño del personaje de jefe Me encanta la temática de pelea O sea, creo que Lo único que a lo mejor No me gustó fue que Teníamos Que saber cómo pelearlo Porque si nada más te Pensabas de que era Ah, no, nada más ahorita Le pego Si te ibas a llevar una gran sorpresa Ay, güey Lo tenemos que hacerse correr un chingo Sí, probablemente sea lo Lo Que no está chido de esto ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Dijeron? No, pues ¿Vamos a hacer lo más difícil? Ya, ya sé Vamos a hacer que hagan chingos ataques de área Y que te va a hacer Tiene un gran ataque de área Es lo malo Ay, güey Ay, güey Leila Leila Esta también las alcanza, so Es una buena cosa Ok, ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, Dios ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Exactamente Dramatic finish Oh, yes Este es el finishing que estaba buscando So satisfactorio Tan satisfactorio, tío Tan satisfactorio Dice Los besters Bambús Dice Oye, ¿Quién es mejor? ¿Joao o Blachowicz? Si estás buscando a alguien que juegue únicamente la delantera Blachowicz tiene mejores stats que Joao Si te refieres al Player of the Month Es Blachowicz Es mejor Mejor que Joao Sí Sí, sí Joao es bueno Pero puedes mantenerlo como un buen suplente Creo O sea, si no quieres sacarlo de tu plantilla Manténlo como un buen suplente Pero Blachowicz te va a costar, güey Honestamente Las opciones gratis O bueno Las opciones más rentables Es Shevchenko y Mallard La verdad Pero sí, adelante Si quieres ser Blachowicz Es muy bueno ¿Quién sigue, David? Sí, toma Aquí dice Y a partir de aquí Aquí Entramos en el lumbar de los bosses Que ya me dan logros Por los tres primeros que tenía All right, all right Emperador Piro Acorazado ¿The hell is that? Es el Cangrejo De Fontaine All right Cangrejo Fontaine Cangrejo Fontaine Cangrejo Fontaine Cangrejo Fontaine Entonces aquí sí Llévate Llévate a A Tortellini Tortellini será muy feliz Cangrejo A ver, ¿ya te teletransportaste? Yep Teletransportate Para saber dónde es Ajá Honestly Agua es porque Esta agua que está aquí Te cae Y te baja vida Really? ¿Sí? Cabrón No, yo aquí ¿Cómo es que nunca? Bueno Ya había pasado por aquí mil veces ¿Cómo es que el agua me Se supone que me va a hacer daño? No, pero No entiendo No, no, no Me está haciendo nada de daño No, David Pero es que no Estás en donde Debes de estar ¿De qué? Oh, crap Hay otro teletransport Uno que está Ya vi, ya vi ¿Dónde está agua mía? ¿La que saca burbujitas? Oh, shit Del agua caliente Sí, es cierto Sí, ya Me caga Te hagan de estar siempre No te preocupes, David Navia Navia se encargará de esto Sí, sí Oh, wait Siente el poder De mi buena Navia Siente el poder De mi buena Navia Ah, point Pues que das que no se me ayudó De ver el escudo De este De cristalizado Te estoy diciendo Y lo rematamos Por un buen meteoro Y adiós Me recuerda la casa Excelente, güey Es que, a ver No es un video Para promocionar A Navia Pero me encanta Navia, güey Me está encantando Cómo está Rematando a los De hecho, yo pensé Que te iba a traer A Tortellini Porque digo Cangrejo Piro Sí, no Pero no es necesario, güey Es que Me encanta Que no es necesario Navia es El personaje Todo terreno, güey Es más Todos los jefes Que vengan Va a ser con Navia Dice Mambus Oye, Eddy ¿Puedes evolucionar A Atenea dos veces? Sí, de hecho Me parece que la primera Es a 88 La segunda Es a 90 La última fase final De su evolución Es 90 Sí, sí, pues Ok, ¿cuál es la que sigue? El Bautista Sacrilegio ¿El Bautista? Sí, es el de El Esomero Ah ¿Qué? No he hecho tan pocas veces Que ya ni yo me acuerdo Dónde estaba Yo pensé que este es el Correcto Ok, sí No, tienes que Es como si Es como si Me dijeras Hazte una Algún video Sobre Sobre Lavacios Bien chingados Lavacios ¿De dónde estás? Exacto, sí ¿Dónde? ¿En qué parte del desierto Estás, güey? Todavía una parte Que no sé si es la correcta Ok Pero es que no Ah, ok, ya te vi Ya te vi, ya te vi Güey Me acabo de encontrar Un cofre lucurioso Y eso es ¿Qué hace un cofre lucurioso aquí? No sé ¿Por qué tan solito, mi rey? No, me estoy conmigo Ok Entonces, ¿vamos contra Juan Bautista? ¿O quién? Con Juan Bautista, a ver A ver, creo que es este Donde dice Cañón Sultarnay Yo estoy por debajo ¿Sí es por debajo de la tierra? Sí, por de la derecha ¿De dónde estás? Teleport de la derecha Ah, shit A ver, ¿dónde estoy? Ah, ok ¿Dónde estás tú? ¿No? Sí Ok ¿Qué pasa, güey? Dime qué es este Teleport Porque tampoco veo claro ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué? Teleport de la derecha Que tampoco es Ah, fucking zero A ver, Neto Es que te había hecho muy poca A ver, es este güey Ok Debe ser este, ¿no? Es el del sur, sí Sí, es el del sur Ok, ya Dude, come on Güey Ya tiene como millones de años Que no ve ese cabrón A ver Dice Mala, mami Puto, putito de aquí le dije ¿Por qué no estás en un lugar más fácil? O sea, no es porque está bajo tierra Sí, está bajo tierra Entonces yo creo que es De aquí más abajo Ándale Vamos a ir A esos güeyes O sea, te juro que Te juro que no No es en mala onda Pero probablemente Por eso no terminé Sumeru Me morí No, me permite Sumeru puede estar funando En la empresa multimillonaria Y no me engañes No, porque sí jugué Sumeru Simplemente no No pude entender Este pedo De los acertijos Y El desierto De Sumeru Sol Día y noche Por igual Sorpresas y acción Candente Pasión Esta es la primera vez Que hago este jefe No te voy a mentir Aquí sí Llévate un sorteo rico De elementos Ah, come on dude ¡Viva el grupo! Voy a asumir que no hay Pese de las tus Porque no me hagan Mi cabana y yo Un de tres Pero bueno ¡Viva el grupo! ¡Qué jefe! Si no es la Shogun de Inazuma Nadie me espanta Y... Kaboom Oh shit Alright ¡No te voy a mentir! 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 Y... Uno Y... Dos Voy a aprovechar que David Nos está dando la habilidad de volar Para poder hacerle... ¡Bien, dude! Mmm-hmm Así, de hecho... Bueno, un poquito, ¿no? ¡No te voy a mentir! ¡No te voy a mentir! ¡No te voy a mentir! Y eso ante... Todos estos fanarmian Porque... No traigan pifan ¡Ah! ¡No te voy a mentir! 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 Pues... ¡And... ¡Gaun! Y bueno, un poquito Ok 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 Y los ataques descendientes Están de lo lindo, eh ¡Ya ves que se está moviendo el mono este! Si Pero despídete bien, amiga jajaja 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 y todavía se iba a comer una galletota eh, osea osea me encanta el nombre de los de los logros porque son alta rapera que se te se te declara culpable jajaja a ver, vamos a ver cuantos logros hemos hecho me dieron el del cangrejo y me dieron se te declara culpable soberano del mar de los juncos recuerdos de la casa y nos quedan bueno a mi me quedan 4 todavía a mi tambien dice el gusanito en modo multijugador vamos y por gusanito nos referimos al que esta en el desierto ah, se mete otra vez sumero y sus putos gusanos we pues si, es que son los voces mas recientes no pudieron poner un jefe maquina o algo asi verdad les da hueva el término al éxito for god sake, donde esta? ok de hecho vamos a hacer vamos a hacer esto ah si, cambia de personaje cambia de personaje tu cambia de personaje ok cuando se acaban los future stars me parece que el equipo 1 ya esta por irse va a entrar el equipo 2 entonces calculale una semana mas o unos 3 4 dias mas para que ya se vaya future stars de todos modos las evoluciones se quedan ahi para que 20 dias lo cual te ayuda mucho 20 dias para poder evolucionar a un jugador es mucho a la madre este pedo ya se volvio real este pedo se acaba de volver real do you need some maternity? holy shit y de repente esta madre se convirtio en video de flexing eternity motherfucker do you know it? oh shit mira de flexian ni me diga nada que tu es el que empezos de mamar toco no, no, no we we arrest my case tu es tu personaje de chine pues si lo es we osea esta esta sacando casta le digo honestamente con la recarga de energia yo pensé que iba a tener problema pero no eh y ve osea le estabamos pegando incluso cuando esta en la tierra a eso si en el arco ya no le voy a poder hacer ni madre pero ahi es donde zarita se pinta se pinta se pinta se pinta se pinta se pinta a la mierda webe muy bien muy bien like it like it y ya tenemos los 6 cartuchos para el siguiente jefe a la bebe diseño vamos a ver como se llama vamos a ver como se llama el rito de paso a la edad adulta este no tiene un buen nombre no, 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 no con pavos extras mira, a ver, te voy a decir los que faltan el fin de la ominosidad ah si, el dragón es ciego eterno a simon que al revés sería no misa alright y hierbas estramboticas probablemente hierbas estramboticas sea mi favorito por el por los estrambóticos perdieron una oportunidad ahí de una excelente referencia el del hipostasis dendro debo llamarse saca el dendro o simplemente no, le hubieran puesto 420 pues ya pude 420 y pues seguimos en racha de ni su meru vamos por el igual doritos y no no me refiero a peter molinex me refiero a los ah no, ese es ese es el bellotas güey si, ese es el bellotas no, el el doritos es Jeff Bezos el doritos los doritos agua ah ok es todo derecho, verdad? si si yo estoy aquí con Jeff Bezos let's kill Bezos iciency hijo tamam no 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 nada mi nosotros viajar man decí no la que ¡No! ¡Soma! ¡No! ¡A la máquina! ¡No, ni siquiera estas! ¡A ver! ¡Tu destino! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Interesable, yo pensé que nos iba a llevar más... ¿Sabes que todos los jefes el más difícil ha sido el gusano... el primero el de las fases el de las fases y a la madre y a quien tienes que hacer para su vida de nivel la gira no no te pide otra cosa pero creo que algunos personajes de fontaine todo lo ocupan y me atrevo a decir que no tengo el procesaje pero me apostaré a poner los monos en el juego que nebuleta me lo ocupa buena suerte con eso dice mambus oye ya me voy no te preocupes hermano pasa un buen buen fin de semana bonito domingo y bueno espero que hayas completado el tema de los jugadores que querías ok entonces quedan dos david el fin de la ominosidad y hierbas estrambóticas yurchus ok qué raro que ese logro no lo tengo si si me recuerdo que hemos hecho el de hipostasis sabes que aquí si deberíamos cambiarnos y aquí es dentro y electro que no saca una gira limpio total la tienes con con arma un poquito de equipo una gira y tabiba y tuya no No hay necesidad de abatir. No es fácil de llegar, o sea, el teleport que está, digamos que más cerca, literalmente saltas del risco y abajo, y dentro de la montaña donde estabas, está la cueva. Oh la madre, ok, a ver. Vamos otra vez al teleport. Dijo David, salta a la montaña. Ok. We're falling in... Wait, what, where? Ok, ya, ya, ya. A la madre, es que Sumeru y sus entradas exóticas, güey. Ya sé. Uy, yo siento que le falta poder a mi Yao Yao, solo tiene 38k. Mmm, sí le hace falta, debería llegar a 40k. Ok, mira, si la lleva en consonancia con dos hidros... Ya, ya, y se resuelve, sí. Ready? Ready? Go! Me dieron ganas de jugar King of Fighters 98. Yo soy más solo el 97, pero el 98... No seas un mamón. ¿De quién te mata mi Frank? ¿De quién te mata mi Frank? De quién te mata mi Frank? De quién te mata mi Frank? Me dieron ganas de usar... De cómo te llamas mi Tapo. Ay, no tengo que hacer el jugo. ¿Ya vengo de sentirse? Muere, muere... ¿Este está muestro? Ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. La madre, güey. Sí, mamá. O sea... Ok, Granteth no es el jefe con más vida. Pero tienes que admitir que lo explotamos, güey. Oh, su madre. Nada más quiero decir una cosa. Yo no soy free to play. Yo sí tengo personajes cinco estrellas. Y tengo armas de cinco estrellas. So, fuck it. Sí, si no me las estoy dando de free to play. Tengo un tabibito, C6. ¿Se hace cuenta? Ok, vámonos por el último logro para completar la tarjetita que nos hace falta. Y bueno, con esto ya estaremos despidiendo el video. Let's go. El video. Nos vemos al pituris. Ok. Eso suena muy bien. Abre el mapa y fíjate cómo se ve la zona. No, no, no. Yo sé qué parece. Ay, no. ¿Dónde está ese jefe de todos modos? No lo... El sumer también, pero en la parte del bosque. Ah, come on, mate. Sumer otra vez haciendo de las suyas. A ver... Creo que si hago esto salen unas lianas. Sí. Vamos a llevar a esta morra. No, what? Es por abajo, ¿verdad? Sí. Vámonos tú, vamos a ir. Ya. De hecho, normalmente en el teleport, nada más date vuelta y estás en la cueva. Sí, ya estoy acá. Por más que me gustaría llevar a Navia, siento que este dragón va a necesitar... Bueno, sí, Navia se lo puede cargar. Nada más necesitamos un arquero y llevas a Sara, so... No, Biggie. No, Biggie. Entonces, en lo que esperamos a David, vamos a ver si esta Navia hace su animación de los lentes. Venga, yo ya estoy aquí. Ah, ¿estás con él? Wait, what? Es el dragón. Ah, sí, es cierto, qué pedo. ¿Por dónde llegaste, güey? Por el teleporte. Eh, ok. Ok, let's go. Tú preguntaste. Ya. Sí. No, la recarga de energía está buenísima con Navia, no le falta. Oh, la eternidad, perro. Qué la verdad. Toma, toma. Toma. Muerto. Toma. Toma. El fin de la ominosidad. Yep. Y... Ah, fue el cubo de Andrés. De hecho, sigo diciéndolo. Apeta ha sido el monstruo que nos ha tirado más dificultad, honestamente. Pero bueno, con esto logramos recoger la última parte de la tarjetita. Esta tarjeta, yo siempre he dicho que las uso, no importa si están chidas o no. Tarjeta que voy ganando, tarjeta que voy coleccionando y la voy poniendo. Entonces, esta tarjeta se puede utilizar, o más bien se puede lograr haciendo desafíos en multiplayer. Así que pueden conectarse con sus amigos o con la gente que esté directamente en el juego para poder hacer este desafío. Me parece que de las partes 4, las 100 partes las hicimos... No recuerdo ni en qué momento las llegamos a hacer, pero ya las tengo. Entonces, hay muchos otros desafíos que me faltan, que debería revisar porque, vaya, por si no saben, todos estos desafíos traen protogemas. Entonces, realmente nada más es jugar el juego para poder sacar los recursos para poder tirar por personajes, ¿no? De ahí en fuera, esto ha sido el final del video. Hemos logrado el cometido, el sacar la tarjetita de encuentros fuera de este mundo, parte 4. Suscríbanse para más, por favor, dejen comentarios. Y bueno, a ver si les gustó alguna combinación, pónganla también en la sección de comentarios. Seleccionen la campanita para recibir las notificaciones. Conmigo, hasta la próxima, nos estamos viendo.